¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Pobre sol te lo ha que he quedado, sin ilusión, sin fe. Tu corazón que me busques enfermar, pues, car el sol es solo tu vida tus. Así que es como al don saba leyendo, el nogelón sentimental. Eres de una niña cuando en vano consumida por más de amor En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor Triste realidad, es el fin de tu jornada de amor No dañar, no dañar, no dañar, no dañar, no dañar Elández, es el fin de tujanos de novia Eres de una niña cuando en vano consumida por más de amor Y es el fin de tu Armenia cuando en vano consumida por el mundo En la soledad de tu treffen, no dañar, no dañar, no dañar En la soledad de tu trabajo Ya es un paisaje de amor No te vas a dejar Mientras pegas lo hice el cristal Con tus ojos madurados de dolor Ya es un paisaje de amor Ya es un paisaje